¡Pero quién eres! ¿Qué quieres? Oye, no te enfades. ¡No! ¡Que no me enfade, dices! ¡Que no me enfade! ¡Que sepas que estás violando mi intimidad! ¡Y como sigas así vas a acabar muy mal, idiota! ¡Cállate, golfa! ¿Golfa? ¿Golfa yo? La golfa es tu madre, te está jodiendo coños en el infierno. ¡Imbécil! Oye, no seas rara. Pórtate bien, pero como no te portes bien, te voy a dar unos buenos atopitos. ¿Unos buenos atopitos? ¿Unos buenos atopitos? ¿Pero tú qué es el coño que piensas que eres? ¿Milequitos o qué? ¡Idiota! Además, cállate, cállate y déjame en paz porque me estás dando jaqueca. ¿Y qué putas es esa jaqueca? ¡La jaqueca! ¡La jaqueca! ¡La jaqueca! ¡La jamía antes el dolor de cabeza! ¡La jaqueca! ¡Bueno, basta ya! ¡Eso es lo que digo yo! ¡Basta ya! ¡Por el que vos sigas llamando por teléfono vas a acabar entre orejas! ¡Gilipollas! ¡Jamás habré visto con avergüenza! Esto lo voy a arreglar yo ahora mismo. Voy a llamar a la policía. Que que se acaben las tonterías. Por menuda soy yo. Voy a andar yo con contemplaciones. ¿Por qué tengo yo otra cosa que hacer nada más que estar aguantando aquí? ¡Gilipollas! ¿Policía? Hola. Quería denunciar un acoso. ¿Sí, sí? ¿Sexual? ¿Sí? ¡Abra, la policía! Un segundo. ¡La policía! ¡Abra! ¡Ya va, ya va! Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Señorita Amanda Max? Sí, pero llame mi Amanda. ¿Quiénes son ustedes? Policía. A ver, identifíquense. Perfecto. Pásen. Y no toquen nada ahí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, entonces ¿qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado ahora sí lo contaré yo a usted. De momento, dígame quiénes son. Yo soy el inspector Candy y este es el sargento Candy. Entonces, ¿quiénes son ustedes, Candy y Candy? Exactamente. Bueno, acompáñame. No sigo así. La verdad es que todo empezó a ver. Había recibí por teléfono tres llamadas. ¡Tres llamadas telefónicas! ¡Tres! Era un hombre con una voz muy susurrante. Era... Estaba gimiendo totalmente. Tenía una voz súper desagradable. Era como mi perro. Era horrible. Y él sabía perfectamente toda la ropa que llevaba. Me decía que llevaba un vestido cuando yo llevaba un vestido. Cuando llevaba la chaqueta, me decía que llevaba la chaqueta. Incluso cuando estuve merentando, que merenté una salchicha. ¿Una salchicha? ¿Una salchicha? ¿Sí? ¿Una salchicha? Bueno, y me pica esa perilleta. Toma, me da la gana. Él sabía que yo me estaba merentando esa salchicha. Entonces yo no entendía nada porque ya ve usted que aquí verdaderamente tengo unas cortinas muy tupidas que, por cierto, nos compré las rebajas y los saldos de Sepú y nadie puede estar viéndome. Yo no sé lo que me está pasando, de verdad. Porque no entiendo cómo esa persona puede estar viéndome en mi casa y puede saber todo lo que está pasando. ¿Ayuda a la psiquiatra? Por fin, lo verdad es que el otro día se me da el psiquiatra. ¿Sí qué? ¿Qué está insinuando usted que estoy loca? Yo no he insinuado nada. ¿Usted está insinuando que yo estoy loca? Pues no estoy loca. ¿Me entiende? ¡No estoy loca! 37 fósforos. ¿Cómo? Que se han caído 37 fósforos. Pero como se me van a caído 37 fósforos, si aquí en la caja pone 40 fósforos, la he comprado esta mañana, y si él cogió una ferida tiene que caer 39. Pues hay 37 fósforos. ¿Este tienes? ¿Rayman? No, ese es Argento Candy. Ámbilo. Bueno, entonces, ¿qué me recomienda usted que haga? Porque me estoy volviendo loca. Yo le diría, señorita, que ya que es usted una mujer liberada, cómprese una pistola. Y al que la amenace, le hace usted dos tiros. ¡Pah! ¡Pah! ¿Eh? ¡Pah! 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 Si quiere que le diga la verdad, me estoy volviendo mucho los pies. No me extraña con esos tacones. No, lo que no me extraña a mí es cómo no le doy los que les doy los ojos. Por cierto, porque llevan toda la tarde con el... ¿A qué matas con... ¿Qué pasa con esas gafas que llevan ustedes puestas? Por favor, llevan toda la tarde con las gafas puestas y todavía no les he visto los ojos. Ay, así está mucho mejor. Por lo menos sé que detrás del cristal tienen ustedes los ojos. Creo que le voy a hacer caso, inspector. Me voy a comprar... ...una pistola. No me estáis bien. No me estáis bien. No me estáis bien. Sí. No me estáis bien. No me disteis enterrarme, no estoy muerto. 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 No me disteis enterrarme, no estoy muerto.